Buenas noches, buenas noches con todos. Estamos aquí en una fecha muy especial, celebrando la Navidad. Mi nombre es Claudio y para mí es una alegría poder estar acá en una fecha tan importante y especial, como la es la Navidad. Y para eso Real Strata ha venido una noche llena de sorpresas, una noche mágica donde tenemos unos invitados muy especiales. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios hizo nacer. No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien, las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Y vamos, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. La calle huele amor, a la prisa por llegar, la gente que viene y que va, da felicidad. Champán para brindar. La noche es una chica muy, muy felicitosa, ¿verdad? Un fuerte aplauso a Michelle del Campio. ¡Uy! ¡Que venga con sus fans! ¿Dónde se las van Michelle? ¡Uy! Un, dos, tres, ¡vá! Un, dos, tres, ¡vá! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.